¡Saludos nintenderos! Ya podemos deciroslo, ya tenemos Super Mario Maker 2 con nosotros, y no hemos jugado precisamente pocas horas. Ahora que llevamos ya un tiempo con él, vamos a contaros que nos está pareciendo por el momento. Al igual que otras veces vamos a ir por partes, ya que el juego tiene dos grandes formas de jugar. Comenzamos por la historia. Algo que no podíamos contaros hasta ahora eran los detalles del modo historia del juego. En concreto sus cinemáticas. Nada más empezar, parece que algunos ajustes al castillo de la princesa Peach han terminado, cuando alguien se deja el botón de borrar tirado en el suelo, y el perro de deshacer de Mario Maker la lía parda, pulsando el cohete y dejando una estampa demasiado natural. Aquí comienza Super Mario Maker 2 y la reconstrucción del castillo de Peach, con Toadette como capataz y un montón de Toads mandándonos tareas de recolección de monedas, en forma de niveles del juego. El modo historia no es más que un elaborado tutorial, donde enseñarnos todas las posibilidades del juego. Aunque eso sí, increíblemente divertido. Por lo que hemos avanzado, las monedas no escasearán si completamos todos los niveles, así que no hará falta repetirlos para reunirlas. Os aseguramos que esto está muy bien nivelado. Consideramos que este modo de juego ha sido la clave para demostrar a todos los jugadores el potencial del mismo. Para los jugadores más novatos, o que no consigan completar los niveles, Luigi pondrá a su disposición algunos elementos para hacer las fases más sencillas, como potenciadores o bloques. Este es el equivalente a la super guía de otros juegos de Super Mario Bros. juegos, aunque sin ser automática, más bien una ayuda para los jugadores que no puedan completar los niveles. Sobre el modo creación, hemos visto que como suponíamos, es infinitamente más cómodo su manejo en formato portátil, además de más cómodo y rápido que el juego de Wii U. El nuevo sistema de ruedas nos ha parecido bastante accesible, no tanto los menús desplegables de cada objeto, aunque entendemos que era la mejor forma de hacerlo. Si tenemos dudas sobre cómo construir niveles, lo mejor será hacer una visita a la Paloma Yamamura que nos enseñará los secretos de la construcción. Una vez terminada nuestra creación, podremos guardarla en el guardabot y publicarlo para que lo jueguen otros jugadores, no sin antes completarlo para asegurarse de que es viable. Los creadores han ganado una importancia enorme, con un completo perfil editable a través de un personaje Mii, donde se indica información relativa a los niveles que subamos. El modo online tendrá un ranking con los mejores creadores del mundo, un apartado que creemos que está muy cuidado y que nos direccionará hacia el mejor contenido de la juego. La clave del posible éxito de Super Mario Maker 2 creemos que será la buena organización de los niveles mundiales, con etiquetas, nombres y descripciones, un potente motor de búsqueda avanzada, además de un gran componente social, donde podremos dejar mensajes y comentarios en cada nivel. Y como no, un me gusta o no me gusta. Pero además de seleccionar los niveles que queramos jugar, tendremos acceso a diferentes modos, tanto para disfrutar en modo multijugador competitivo o cooperativo, como intentar superarlos en el modo Mario sin fin, donde aparecerán un sinfín de niveles aleatorios de la comunidad, que al superarlos nos subirán en el ranking mundial. Que se haya potenciado de forma tan buena este apartado, además de la fluidez en la navegación por los menús del modo online, nos da mejoras que pedíamos para Super Mario Maker 2 y que han llegado por suerte. Hemos visto un par de problemas inexplicables en este sentido. Podremos jugar en modo multijugador en la misma consola, pero para ello tendremos que descargarnos los niveles y guardarlos en el guardabot, nada de jugarlo directamente desde el modo online, esto solo se podrá hacer en solitario. Por otro lado podremos jugar online con otros jugadores de Super Mario Maker 2, pero no con amigos en partidas privadas, algo que parece que tampoco estará disponible en la versión final del juego, al menos en la versión inicial, ya que Nintendo ha anunciado que está trabajando en añadir salas multijugador privadas con amigos. Por último, nuestra experiencia con el modo multijugador online ha tenido sus altibajos. Por un lado es muy divertido competir contra otros jugadores para ver quién llega antes a la meta, intentando por todos los medios sabotear al resto, pero sin embargo hemos experimentado en ocasiones pequeños tirones gráficos durante las partidas, especialmente en el estilo de 3D World, además de percibir cierto input lag que ha frustrado en más de una ocasión nuestros saltos. Si bien es cierto que nuestra versión del juego tiene acceso a un servidor de prueba, es posible que experimente algunos errores especiales, así que estaremos atentos para ver cómo funciona el apartado online del juego, pero por el momento nos da la misma impresión que Super Smash Bros Ultimate, es decir, que todos los jugadores implicados en la partida requieren de buena conexión para evitar problemas con el lag. A pesar de esto Super Mario Maker 2 nos está gustando, nos queda todavía parte de la aventura principal por ver, y próximamente tendréis nuestro análisis del juego en la lista. Así que no os lo perdáis, un saludo y hasta otra.